este duelo se llama sin miedo a bajarme de todos los lps es el precio a pagar para negarle todo después así que tengo muchas negaciones ahí no me moco nada porque ya tiene el maxi y no me acepto con los y challenge lo paré con eso un poquito ahí lo freno un poco ahí one for one esa fue una de mis nuevas cartas de otra vez pero yo sigo esto lo activo más al final recién y ahora la bujía, mirá todo lo que me bajé, me quedaba 1400 nada más pero bueno sin miedo del éxito, vamos mirá todas las negaciones que tengo ya, trampa de magia, trampa de magia acá y otra cosa y otro me muestra el efecto del Sprite lo dejé con 2000 nada más el otro al oponente a mi me destruye a ese, acá yo tuve suerte que no me destruyo al otro mirá a este Sprite, ¿ves? porque justamente se quiere frena este ahora el Sprite entonces se destruyó y esta frena al Rejiki si me hubiera destruido a este no lo hubiera podido parar al efecto del Mastro S por ende tampoco me hubiera podido parar al Rejiki ahí eligió mal el oponente y le salió el ruido de conexión así que bueno, si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima muchas gracias por pasarse gente